...aficia y gestiona este paso. Le traigo una especial saludo de parte del doctor Oscar, Ariel Martínez, que no ha podido venir porque está en Buenos Aires, pero permanentemente estamos en contacto con él y me ha transmitido que su mejor copa de este tipo de expresiones que tienen mucho que ver con la circunstancia y la cultura de los estados vecinos continúe desarrollándose de la manera como bien ha sido. En esta oportunidad le damos la bienvenida a Rubén Bérez nuevamente, no con el mítico dúo que tiene un corte feo, sino con una propuesta distinta que tiene que ver con Federico García Locke. La idea de la sala precisamente es que podamos tratar de contener a distintos segmentos, a distintos segmentos de la cultura y que la gente que por ahí, ¿no es cierto?, no tiene el currículum o el perfil, digamos, está tal y colado la práctica, por supuesto, porque la hacemos en una sala de práctica. Pero después decidimos ampliar la cuestión que tiene que ver con el doctor informático, ¿no es cierto?, como que ya hay, hay que hacer una experimentada. Y después dijimos, bueno, vamos a lanzar para hacer un poco de teatro, a ver qué está pasando. Estamos teniendo una muy buena noticia gracias a ustedes, que están presentes acá y que se juegan, porque es el teatro independiente, que se juegan con el que es un autor que nació en esta región, que se juegan con el que es el parecido. Yo no quiero agotar demasiado, pero vamos a llegar a la final, de la presentación de Rubén, porque quiero darlo completo. Pero bueno, ustedes saben que cuando se representa institucionalmente a una organización, son muchos compromisos. Mañana, que voy a estar representando a la Comunicentro, en una maratón internacional de arte, que hacen las alianzas francesas de todo el país. En mi caso, yo tengo que, durante nueve horas, sacar unas mil fotos, procesarlas, convertirlas en videoclip, proyectarlas a la noche y subirlas a internet, para que se vean en todo el país. Es el de ese día para mañana. Sí, aparte sería directo. Olvidé de decirles que el nombre es Daniel Otero, y estoy al frente de este tratamiento, que se llama Catache, o Catace, y que comenzó en el mes de marzo de este año, y esperemos que llegue, y que se va a recortar. La chica que está filmando, se ha funcionado en abelino, animando leche y colaboradora, que también comparte la responsabilidad de la educación en el espacio. Es cargada de los cursos, que estamos dando aquí, y también de todo el que se va a hacer aparte de la educación de la edad, y así. De parte de mí, está todo dicho, y esperamos que pase a una volumen a verada, de la mano de Rubén, y de la fe. Gracias. 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 Antonio Torre Serena, hijo y nieto de Campoños, con una par de mil pesos, va a servirse a hablar de los dos. Morina de Alvaro de Llullo, anda despacio y reposo. sus espabonados rúgiles, le brillan entre los ojos. A la mitad del camino, cortó limonas redondas, y los fue tirando al agua, hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un norco, guardia civil cardinera, nos llevó, con, con, con. el día, el día se va de paso, la noche colgada, dando una inmensa correga, sobre el mar y los arroyos. Los aceitunas aguardan la noche de Capitonio. Una corta brisa ecuestre salta a los montes del globo. Antonio Torre Serena, hijo y nieto de Cambogios, viene sin bala de libre, entre los cinco tricordios. Antonio, ¿quién es mí? Si se llamara a Capitonio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Mi tú eres hijo de la gente del mismo Cambogio. se acabaron y están los gruos por el monte solos. Están los viejos muchachos, gritando bajo el polvo. El blanco de la espina, que duro con las que puedas, que tierno con el rocío, es el cumbrante de la gente. ¿Qué te veis? Con la última banderilla de mi vida. ¿Qué te veis? Esasrapamos. es el fin ya los huevos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su taladrita y se sabe que yo voy cantando cantando por la limpa sembradera